Los Arcontes o Archons son seres celestiales mismos. Los Arcos representan el aspecto más severo de la rígida moral, retribución y rigidez del blanco. Mientras que los Ángeles suelen poseer mayor variedad de roles, generalmente más inclinados hacia la compasión y la clemencia. Originalmente, los Arcontes fueron criados como contraparte de los Espectros Negros, quienes como ellos, siempre cabalgan algún tipo de montura voladora. Se ignora a ciencia cierta su origen, pero algunas cartas parecen apuntar a varios de estos, como que los Arcontes pueden ser criados por poderosos magos, o que son de hecho magos de gran poder y rectitud quienes se convierten en Arcons. Los Arcons son la encarnación de conceptos como la justicia o la fuerza. Ellos generalmente carecen de sexo, aunque como contraparte de los Ángeles, por lo general son representados como hombres. En las wiki y si buscamos en algún diccionario, nos aparecerá que Arconte es un señor, magistrado o señor griego, aunque en realidad los Arcontes eran los patrocinadores del arte y las letras en la Antigua Grecia, siendo ellos los benefactores de todo el pueblo. En Tero se nos cuenta que los Arcontes eran parte de una antigua raza muy poderosa que dominó todo el plano en las épocas anteriores a las polias. De estos Arcontes que tiranizaron el mundo, el más recordado es Agnomartos, quien dirigía a un ejército de Leónides. Se dice que los Arcontes de Sendikar y sus monturas son uno y el mínimo cero. Arcontes de Sendikar y suscríbete al canal.